Me abrieron el auto y me robaron la cartera con los documentos, los pasaportes. Vale, ¿a dónde estaba la cartera? ¿Vos la tenías abajo en la alfombra? Yo llegué, no, yo llegué a vista del centro comercial Nuevo Pocheco, iba a la farmacia. Entonces, en vez de bajar con la cartera, porque agarré la billetera, dejé la cartera del auto y bajé a comprar. Y en ese rato que estuve en la farmacia, me abrieron la puerta y me robaron la cartera que había quedado en el asiento. Ah, quedó sobre el asiento donde el acompañante atrás. El acompañante, exacto. ¿Tenés vidrios polarizados? Sí, tengo vidrios polarizados. De todas formas se ve. Agarraron y me anotearon y me llevaron todos los documentos. Por eso, viste, yo hice el video para ver si tal vez los habían tirado. Alguien los veía y... Sí, se puede dar eso. Y el CEO, mi fantasía era que tal vez se contactaban conmigo y me los devolvían, ¿viste? Hasta el momento no pasó, igual no... No, no, no. ¿Fue anoche esto? No, la verdad que no. Y no solo fue mi auto, sino que fueron tres autos más. En el mismo centro comercial, en el mismo momento que rompieron, que robaron camperas, sobres, cosas. Todo lo que había dentro de los autos, manotearon y... Pero estás hablando de un lugar que no es un descampado. No, no, es un centro comercial que hay en Bulón Sumer frente a... Sí, es reconocido. Al Pacheco Golf. ¿Te dijeron alguna explicación? Tienen que brindar un mínimo de seguridad. En seguridad, no vio nada, no se enteró de nada. En seguridad del centro comercial. ¿Hay cámaras ahí? Hay cámaras, pero no graban. O sea, que no nos sirvió de nada. Pero entonces es que le pongan una planta adentro y hagan una maceta con la cámara. No, no, no sé por qué se lo entienden. Porque aparte es que si tenés las cámaras, debería haber alguien mirando, que tampoco se miraba. Nadie miraba. Pero, perdón, esas cámaras... Pero la policía enseguida, lo que yo digo, que la policía enseguida hicimos la denuncia, vinieron a atendernos. Con los horarios, trataron de ver si con sus cámaras del municipio nos podían ayudar en algo, que no son los de adentro del centro comercial. Y, bueno, en ese sentido, el municipio de Tigre estuvo súper atento. Pero el centro comercial, un desastre. Claro, bueno, esa era la pregunta, en realidad. Las cámaras son del centro comercial las que no graban. Después tenés las otras. Claro, porque yo estaba adentro de ese centrito, que es chico. Viste a Coca-Cola, un supermercado, una farmacia, un par de negocios. ¿Y con las cámaras municipales te pudieron brindar algún tipo de información? Hicieron todo lo que pusieron con el horario de entrada y salida, pero... No, la verdad... Entonces, acá lo más urgente son los pasaportes. No, no volvieron los pasaportes, ¿viste? El mío, el de Miguel, el de Ámbar. Porque después tenía cosas... Por suerte, la bicicleta la tenía en la mano, el celular, esas cosas, ¿no? Y todo lo que yo lo hice era una cartera, no sé. Mira, cuando los cacos roban algo, lo primero que hacen es descartan lo que no les interesa, lo tiran. Exactamente. Entonces yo dije, estos rateros de turno, ¿viste? Pasaron y manotearon lo que pudieron de los cuatro autos. No les sirve para nada, tal vez lo tiran, ¿viste? Yo pensé... Pero la macana es que a veces por ahí lo tiran en la basura o algo así y es un poco más difícil rastrear esto, ¿no? Si lo tiran en la calle, por ahí lo encuentran alguien y puede pasar, todavía existe la posibilidad. Sí, viste, mi fantasía era tal vez alguien se contactaba por alguna red social, viste que hoy tenemos en las redes sociales y alguien se contactaba conmigo y me decía que los había encontrado, pero no.